Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este vídeo pues os voy a traer la mejor clase de la XM4 Ya que bueno, pues el otro día subí la mejor clase de la arma guerra Pues aprovechando que ha sido, como sabéis, pues ese torneo de los 100.000 dólares Pues de todos los pros jugando pues a Warzone Y pues los fusiles que utilizaban, pues el más visto era la arma guerra Y en este caso pues os voy a traer el fusil que más utilizaba que era la XM4 Y bueno, pues como siempre pues he estado probándola, he estado jugando con ella Como sabéis, yo pensaba que la mejor opción era utilizarlo, pues digamos, como complemento de sniper Pero como fusil de asalto, que es la clase que os voy a traer, pues también destroza Y luego os dejaré pues algún fragmento de partida para que veáis pues que es así, ¿vale? Vamos a comenzar con la clase, nos vamos a ir a Boccaccio Y bueno, como sabéis la mejor opción para los fusiles de asalto de Cold War es el silenciador Agenzi Ya que nos va a potenciar lo más importante para las distancias lejanas Lo más importante, el alcance de Año Efectivo, que es lo que va a hacer que el arma pues mate mejor en distancias lejanas Y mejoremos ese Time to Kill Segundo, la velocidad de las balas para que las balas tengan menos caída Y cuando tengamos un enemigo que vaya volando o esté muy lejos Pues las balas van a ir prácticamente donde tengamos el punto de mira Y por lo tanto va a ser más fácil matar a ese enemigo Y el control de retroceso en este caso vertical Que va a hacer que el arma se mueva lo menos posible Y fallemos también las menos balas Y el silenciador de sonido para no aparecer en el minimapa En cuanto al acople vamos a contrarrestar pues ese punto débil que tiene la XM4 en distancias lejanas Que es el retroceso Así que vamos a equiparla de operador de campo Que nos va a dar control de retroceso tanto vertical como horizontal Y de esta manera pues va a hacer que el arma sea un rayo láser Y se mueva bastante poco y sea pues muy fácil de utilizar En cuanto al cargador ya que lo vamos a utilizar para la distancia lejana Si no hay que tener en cuenta ni la movilidad ni la velocidad de apuntado Vamos a equipar el cargador más grande y el de mayor velocidad de recarga Así que la mejor opción es el cargador rápido de 60 proyectiles En cuanto a la mira podéis equipar la que vosotros queráis Con la que más cómodos os sintáis Yo para este tipo de armas siempre recomiendo la que tenga el zoom x3 Así que la mejor opción es la axial x3 Pero lo dicho podéis equipar la que vosotros queráis Y en cuanto al cañón vamos a equipar el de fuerza operativa Que nos va a dar al igual que con el silenciador a Genzi Pues las mejores ventajas El control de retroceso El alcance de daño Y la velocidad de las balas De esta manera pues el arma se va a mover menos Va a matar mejor en distancias lejanas Y va a tener menos caída de bala Así que me quito para que podáis copiar la clase Y aquí la tenéis en mi opinión La mejor clase para la XM4 Para las distancias lejanas Como hoy le hemos metido un bocacha El silenciador a Genzi Y el cañón de fuerza operativa Vale Ambos para mejorar el alcance de daño El control de retroceso Y la velocidad de las balas En la mira la axial x3 Pero podéis equipar la que vosotros queráis En el acople La delantera de operador de campo Vale para controlar todo lo posible retroceso Y que sea lo más fácil de utilizar Y por último el cargador El rápido de 60 proyectiles De esta manera tenemos el cargador más grande Y el de mayor velocidad de recarga Vale Así que nada gente Pues ya tenéis en mi opinión La mejor clase para la XM4 Para las distancias lejanas Y nada pues lo dicho Un fusil de asalto Como sabéis que tiene un Tentuquil increíble Ahora pues bastante más fácil de utilizar Tiene un retroceso que yo pensaba Que antes era más difícil de controlar Pero como veréis ahora Pues la partida es muy fácil De controlar y destrozar a sus enemigos En distancias lejanas Así que nada pues como siempre Espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa Cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Así que os dejo con esos fragmentos de partida Y nos vemos en el siguiente Adiós Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado ¡Suscríbete! 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 Soldado enemigo cerca UAV enemigo en activo Carlos UAV enemigo en activo Soldado enemigo cerca UAV enemigo en activo Mercenarios han solicitado un helicóptero de suministros para extraer... U-A-V enemigo en activo UAV enemigo en activo Solo quedáis 25 UAV enemigo en activo UAV enemigo en activo UAV enemigo en activo UAV enemigo en activo UAV Tu bastard Enemigo descendiendo sobre la zona ¡Va, va, va! ¿Te acuerdas de...?